Seiya y sus amigos llegan al Templo de Géminis Allí se ven atrapados en una ilusión Da igual cuánto busquen la salida Siempre vuelven a aparecer en la entrada Se dividen en dos, Yoga y Sean buscan juntos Pero de pronto descubren que el Caballero de Géminis les cierra el paso Ese debe ser el Caballero de Oro de Géminis Casi no noto su presencia Da la sensación de ser un fantasma Me pregunto si el laberinto de la Casa de Géminis será una ilusión para confundirnos Y si vencemos al Caballero de Géminis, la ilusión desaparecerá ¡No, espera, Yoga! Déjame, debo vencerlo Seiya nos salvó en el Templo Ahora es mi turno ¡Defiéndete, Caballero! Caerás ante el puño helado del cisne El tiempo de Géminis se lo tumba ¡A luchar! ¡Otra dimensión! ¡Yoga! ¡Espera! Es algo extraño Tranquilo, Sean Con muchos trucos que intentes ¡Otra dimensión! ¡Otos los congelará a todos! ¡Desaparece! ¡Todo! ¡Otra dimensión! ¡Eso es! ¡Otra dimensión se abre de par en par para ti! ¡Otra dimensión! ¡Es como si los ataques le atravesaron sin hacerle nada! ¡Eso es imposible! ¡Otra dimensión! ¡Acaso, el mismo es un elusión! ¡Sus ataques son irreales! Si no hacemos algo, los matará ¡Baila! ¡Sister! ¡Alpo! ¡De diamantes! ¿Qué? No es tan mal. ¡Golpo de diamantes! ¡Otra dimensión! ¡Es hora de ponerle fin a esto! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Toma eso! ¡Locado! ¡Ganador! ¿Me entiendes? ¿El poder del sistema? ¡Madre! 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 ¡Aquí pasa algo raro! ¡Mi cadena no reacciona! ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¡No responde al caballero de... ¡Gémenis! ¡Es como si... no pudiera localizarlo! Pero... ¿Qué dices? ¡Llegó tu hora! ¡Otra dimensión! ¡Yoga! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El Sistine ya no está en esta dimensión! ¡Ahora te toca a ti, Andrómeda! ¡Los otros dos no cayeron en la trampa de mi ilusión! ¡Gracias a la ceguera del dragón! Pero tú no saldrás de aquí con vida Si mis cadenas no hacen nada Eso significa que no hay enemigos cerca Tiene que haber un modo de vencer al caballero de Géminis Extraño ¿Mi cadena está confusa? ¡Pierdete en el laberinto de Géminis! ¡A luchar! ¿Qué le pasa a mi cadena? ¡No lo entiendo! No respondo en absoluto al caballero de oro de Géminis No entiendo por qué la gente se cayó a un poco de los humanos ¡Fuente esto! No me gusta hacerle daño a nadie Pero... ¡Fuente esto! Debo vencerte ¡Por Athena! ¡Toma eso! ¡Fuente esto! ¡Fuente esto! ¡Maldición! ¡Es demasiado poderoso! ¡No podemos perder esta batalla! ¡Defensa rodante! ¡Defensa rodante! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! Yo también puedo hacerlo. Puedo usar mis costos para vencer. ¡Es inútil! ¡No me subestimen! ¡Otra dimensión! ¡Guía, mi hermano! ¡Hasta que regrese prometí combatir y sobrevivir! ¡Sentí estallar un cosmos que rompió! ¡Mi concentración! ¿Quién es? ¡Es el... ¡Cosmos de mi hermano! ¡Debe estar protegiéndome desde lejos! ¡Fuente todo! ¿Este caballero que tenemos en frente es una ilusión o qué? ¿O sea que el laberinto del centro de Gennels no existía? ¿Era todo una ilusión? ¡Fuente todo! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Eres un... ¡O nuevo! ¡Otra dimensión! ¡No caos! ¡Ganador! ¡Genilice! El dolor del chino y del chana ¡Suficiente! ¡Escóndete si quieres, pero... ¡Seguro mi cadena te va a encontrar! ¡Ahí! ¡Ataca, cadena! ¡Cadena! ¡No tengo que vencer al caballero de Géminis! ¡Venceré al que controla esta ilusión! ¡El hombre que está más allá de esta dimensión! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me atacaste directamente! ¡Desde una dimensión completamente distinta! ¡No! ¡No puede ser! 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 Las ilusiones se fueron ¡Ahora lo entiendo! ¡Géminis nunca estuvo ahí en realidad! ¡Aunque espero... ¡Que Yoga esté bien! ¡Lo lanzaron! ¡A otra dimensión en plena batalla! ¡Ya que el cosmos de Géminis desapareció! Seguramente habrá vuelto a esta dimensión. Seiya y Shiryu llegaron al Templo de Cáncer. Ahí ven una espectral luz que ilumina incontables máscaras en las paredes y el suelo. Son los rostros de los que murieron en las masacres de Máscara de la Muerte, el Caballero de Oro de Cáncer. Al ver caras de mujeres y niños entre las máscaras, Shiryu le dice a Seiya que siga adelante. Quiere enfrentarse a Máscara de la Muerte en solitario. ¿Ves las caras de los muertos en el Templo de Cáncer? Los maté a todos personalmente. Sus espíritus están condenados a bajar en el Templo de Cáncer para siempre. Son los símbolos de mi victoria. Trofeos de mi gran poder. ¿Entiendes eso, pequeño? Por eso me llaman Máscara de la Muerte. ¿A eso lo llamas símbolos de tu poder? En nombre de los caballeros, yo, Shiryu, te voy a derrotar. Está bien, Shiryu. Recuerdo nuestro pequeño enfrentamiento en los Cinco Picos. Hoy vas a pasar por Praecepe, el túnel de la otra vida. ¡Ahora vete al infierno! ¡Toma esto, ondas del Hades! ¿Cómo? Mi sangre de dragón hierve. ¡Por derrotarte! ¡Acabaré lo que empezamos en los Cinco Picos! ¡A luchar! ¡Anda! ¿Puedo ver el sexto Praecepe? ¡Te voy a mandar a la Tierra de los Muertos! ¡Vas a morir, Shiryu! ¡Ja, ja, 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 ja! No hasta que rescate a Saori y a Ioga Sin la protección de Mu habrías muerto en los cinco picos No puedes salvarle la vida a nadie Porque vas a morir aquí ¿Y toda esa gente quiénes son? Ese de ahí Pero si es Ioga No puedes ir allá Esa voz es Saori Pero ¿Cómo se supone que saldré de aquí? Escucha Shiryu Escucha a voz de que salva a nadie Shiryu Shiryu Por favor Dios mío, protégelo Es que viva Muere ¿Qué te parece muy atarde, Shiryu? Has probado mi fuerza en tu propio cuerpo ¡No! 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 ¡Ganador! No es propio de ti Levántate Toda día Toda vida en tu interior Cumpliré con mi deber de caballero ¡A luchar! ¡Dijos! ¡Que te derrotaría! ¡Aún resistes! ¡Ya veo! ¡Deberías morir con dignidad! ¡Ahora irás al infierno de cabeza! ¿Y toda esa gente quiénes son? ¡Ah! ¡Es el de ahí! ¡Hora de acabar con esto! ¡Pero si es yoga! ¡No puedes ir allá! ¡Ese grupo viaja a la tierra de los hombres! ¿Esa voz? ¿Esa voz? ¿Pero cómo se supone que saldré de aquí? Escucha. Shiryu, escucha la voz de los zapatos. ¡Shiryu! ¡Shiryu! ¡Por favor! ¡Dios mío, protégelo! ¡Haz de lugar! ¡Hora de mario de sangre! ¡No! ¡Esto no es más! ¡Qué sí! ¡Muy bien! ¡No podrás! ¡No hasta que rescate a Saori y a Yoga! ¡Sin la protección de Mu habrías muerto en los cinco picos! ¡No no puedes salvarle la vida a nadie! ¡Porque vas a morir aquí! ¡Arde, Cuadragón! ¡Muy bien! ¡Arián! 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 ¡Ascenso de dragón de Lushan! ¡Fonda! ¡Demores! ¡Fuelo de dragón de Lushan! ¡Noscao! ¡Ganador! ¡Nadie puede vencer mi puño y escudo! Debo volver a entrenarme. ¡Por favor! ¡Dios mío, protégelo! ¡Por favor, que no le pase nada a Shiryu! ¡Alguien llama el alma de Shiryu para que vuelva de Praecepe! ¡Es aquella jovencita! ¡Ahí estás! ¡Desaparece! ¡No! ¡Detente! ¡Déjala en paz! Esa jovencita... ...se preocupaba mucho por ti. ¡Deberías darme las gracias! ¡Así podrán estar juntos en la otra vida! ¡Máscara de la muerte! ¡Jamás había odiado tanto! ¡Como te odio a ti, caballero! ¡A ti no te daría... ...ni el más mínimo ápice de piedad! ¿Cómo? ¡No puede ser! ¡Este Cosmos de Shiryu... ...es más poderoso que el de los Caballeros de Oro? ¡Cada gota de mi sangre está hirviendo! ¡Con tu locura, despertaste la cólera del dragón! ¡Adelante! ¡Ataca con todo el Cosmos que tienes! ¡Nunca podrás asestarme un golpe mortal! ¡Llevo una armadura de oro... ...la más poderosa del mundo! ¡No! ¡La armadura de oro de cáncer... ...se desprendió de mi cuerpo! ¡Es la voluntad de los Caballeros de Oro! ¡Fuiste corrompido por el mal! ¡Y tu armadura te rechaza como Caballero de Oro! ¡Pero por despreciable que seas! ¡Mi orgullo de Caballero... ...me impide atacar un adversario indefenso! ¡Ahora igualamos condiciones! ¡Aquel de nosotros que tenga el Cosmos más fuerte... ...será el ganador! ¡Máscara de la muerte! ¡Es la última vez que me enfureces! ¡No te atrevas a jugar conmigo! ¡A luchar! ¡Pobre idiota! ¡Dejas de pasar la oportunidad que tenías para vencer! ¡El Cosmos de los Caballeros de Oro... ...es cien veces superior al de los Caballeros de Bronce! ¡Esto no es nada! ¡Esto no es nada! ¡Muy bien! ¡Orient! ¡Otra! ¡Puede que mi Cosmos todavía no haya superado el nivel de un Caballero de Bronce! ¡Pero un auténtico Caballero que lucha para vencer el mal! ¡Puede aumentar su Cosmos más allá del de un Caballero de Oro! ¡Debo poder hacer eso aunque sea por un instante! ¡Esto no es nada! ¡La ira fumadora del dios dragón acabará con cualquiera! ¡Lushen! ¡Ascenso de dragón! ¡Que se atreva a tocar sus valiosas escamas hasta el día de mi muerte! ¡Mi ira no se calmará! ¡Máscara de la muerte! ¡Súplica! ¡Clemencia por todos los que enviaste a la tumba! ¡Te lo diré otra vez! ¡Si te quitas la armadura morirás! ¡Vivir o morir! ¡Pase lo que pase! ¡Ganador! ¡No eres digno de la armadura de oro! Maestro, perdóname. ¡Siriú! ¡Siriú! ¿Eres tú, Shun? ¡Espera! ¡Alguien le habla directamente a mi cosmos! ¡Esa voz! ¡Viejo maestro! ¿Cómo estás, Shunrei? ¿Ella está bien? ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias maestro! ¡Siriú! ¡Siriú! ¡Tú no! ¿Puedes ver ahora? ¡Es cierto! ¡Recobré la vista! Recuerdo que el viejo maestro me dijo una vez que el cosmos es la fuente de la propia vida. Si lo aumentas al nivel máximo, puede curarte milagrosamente de cualquier herida o enfermedad. ¡Genial, Shiriú! En esa batalla contra Máscara de la Muerte, debiste aumentar tu cosmos al máximo. Gracias, Shun. ¡Ya, en marcha! Seiya debe estar luchando en el Templo de Leo. ¡Sí! ¡Gracias!